¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Qué hermosa flor eres tú, huaytita! Para todas mis huaytitas, un saludo especial a los consagrados guapos del centro. ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Qué hacemos, qué hacemos todos! ¿Dónde están las sospedas? ¡Llevanse los brazos! ¡Huaytita! 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 ¡Qué linda flor eres tú, huaytita! ¡Qué hermosa flor eres tú, huaytita! ¡Huaytita! 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 ¡Mira, mire goza! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo goza! ¡Huaytita! ¡Huaytita! ¡Si la huaytas a matar, huaytita! ¡Si la huaytas a matar, huaytita! Aquí solo te quiero, huay titay, aquí solo te adoro, huay titay. ¡Arriba! ¡Así eso! ¡Vamos, Pampas, allá caja! ¡Arriba, Baja Verdeca! ¡Eso! ¡Barrio Santana! ¡Barrio de la Cruz! ¡Eso! ¡Con Carbapa! ¡Con Carbapa, San Carbapa! ¡Mira lo que me conté! ¡Huay titay! ¡Mira lo que me conté! ¡Huay titay! ¡Lindos santiaguetos, huay titay! ¡Lindas santiaguetas, huay titay! ¡Ya no! ¡Así es, huay titas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salú, salú! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cheras, arriba! ¡Lindas santiaguetas, huay titay! ¡Lindas santiaguetas, huay titay! ¡Lindas santiaguetas, huay titay! ¡A ti solito, huay titay! ¡Lindas santiaguetas, 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 huay titay! ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante las copas arriba ¿Dónde está la gente bachelera? Cerveza salida, cerveza salida Chupa, chupa, rápido Chupa, sin vetejero Si no te sirves, ¿para qué chichas? Toma chastín, tu chastín Desde lejos de la vida Desde lejos de la vida Solamente para un querer de ti Solamente para amarte ¡Eso! ¡Hacia el pastino de los hombres! Solamente para quererte, por amarte ¡Eso! ¡Adiós, Rosarié! Chica brillante, un abrazo Desde lejos de la vida Desde lejos de la vida Solamente para quererte Solamente para amarte ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso tú no reconoces! ¡Eso tú no reconoces! ¡Ay, el gato paisanito! 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 Marfilina Torres, Carmina Frillo, Tapuichilla, Bautalamba, Chinchibasi, Amaraicuco, Tapuimancha, Amaraicuco, Tapuimancha, Chubia, pinta y hacha pinta, Uyú pinta ya cha pinta, Saludos, saludos, arriba los brazos, arriba los brazos, ¿Dónde está Beatriz G circucó, José? Arriba, pysa nomás, pysa nomás, sącraft especialmente, Baila, 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 tuquilla, misquilla.